Hola que tal de nuevo amigos de Android Sears Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para recomendarles una aplicación que bien podríamos incluir en el catálogo de aplicaciones increíbles para Android La aplicación es una aplicación que nos va a servir para comparar terminales Android La aplicación se llama Versus y va a ser una herramienta esencial a la hora de que por ejemplo estamos buscando para comprarnos un nuevo Android, un nuevo smartphone y lo que queremos o tenemos dudas entre varios dispositivos Desde esta aplicación nos va a comparar dos terminales, por eso se llama Versus para que conozcamos las diferencias y las características de cada uno Una vez descargada el Play Store, que es una aplicación totalmente gratuita como podéis ver aquí le vamos a dar a abrir y en principio la interfaz tiene como una especie de grid donde nos salen noticias sobre terminales, lanzamiento del OnePlus, etc. Noticias interesantes sobre terminales Android Si nos vamos a la parte de aquí arriba voy a echar un poco para abajo el teléfono si nos vamos a la parte de aquí arriba podéis ver como por ejemplo tenemos un comparador Ahora mismo he puesto para comparar el LG G2 con el LG G3 Simplemente le tenemos que dar al botoncito Go y la aplicación nos va a mostrar los dos terminales cara a cara y desplazando así vamos a tener las características y en lo que destaca el LG G2 como podéis ver aquí, voy a subir hasta arriba es un poco más ligero que el LG G3 es más estrecho, es más corto el espacio total que ocupa el aparato ligeramente más reducido actualización al Lollipop ¿Qué más? Ajustes en cámara y fotografías cuenta con Gorilla Glass 2, etc. Y si hacemos a la inversa nos van a salir las características del LG G3 Algo mayor la velocidad del procesador mucho más densidad de píxeles el tamaño de la pantalla es moderadamente mayor o sea un poquitín más grande más memoria RAM, etc. así con cualquier terminal simplemente ponemos el nombre del terminal en la primera casilla y en la segunda casilla el de segundo terminal que queremos comparar o con los que tenemos dudas también tenemos la opción para clicando aquí compartir nuestros resultados y la opción para verlo en 3D ahora se está cargando la imagen y podremos ver los dos terminales en 3 dimensiones aquí veis el LG G2 y el LG G3 ahora simplemente si hacemos así meneamos el teléfono veis como se va meneando el terminal para que podamos ver sus características como son los modelos en cualquier sentido simplemente con el sensor de gravedad o acelerómetro de nuestro Android lo mismo que estos vamos a quitarlo la vista 3D o vamos a irnos para atrás y podemos hacer la comparación con cualquier otro terminal por ejemplo aquí vamos a poner para no liarnos mucho tiene una gran lista de terminales vamos a poner el nuevo LG G4 y le vamos a dar a Go rápidamente se nos cargará y vemos aquí el LG G4 vemos ya simplemente que la medida es más grande y aquí sus características y aquí las características o por lo que destaca este terminal y lo que destaca el LG G4 como veis la lista es muy grande y dentro de cada opción pues nos explica los motivos por lo que el teléfono está valorado de esa manera igual que aquí dentro de cada opción tenemos aquí por ejemplo veis que es el procesador Qualcomm Adreno 380 450 MHz que es la GPU y bueno por aquí también tenemos la información de la GPU que sería Qualcomm Adreno 418 sería 418 contra 330 y lo mismo Qualcomm Snapdragon 800 sería el procesador y aquí el procesador sería el Qualcomm Snapdragon 808 si estáis pensando en cambiar el terminal Android y tenéis dudas entre la gran gama de terminales y muchas marcas que hay ahora mismo buenas sin tener que gastaros una buena pasta yo os recomiendo que bajéis esta aplicación llamada Versus y desde aquí sin necesidad de tener un ordenador ni estar buscando por página las características o especificaciones de los terminales se os va a hacer una comparativa al momento entre dos terminales destacando lo que tiene de diferente un terminal sobre otro y en lo que destaca positivamente uno sobre otro así que ya sabéis la aplicación se llama Versus y la podéis descargar de manera totalmente gratuita desde el Play Store de Google ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!